¿Qué es el parque? Pues hay muchos sueños todavía que están pendientes de construir. Algunos están en proceso en este momento de construcción, que son los que les voy a comentar. Que el parque o la construcción más pronto que va a estar sea la de Xocomil, que nos hará falta alrededor de dos años y medio para completar la ampliación del parque, que va a hacer prácticamente duplicar su tamaño. Estamos hablando que el parque ya tiene 27 años y en este momento ya los juegos acuáticos hay una diversidad muy grande de última generación, que es lo que se va a instalar en esta nueva fase de Xocomil. Va a tener un restaurante que va a tener servicio a la carta y que va a ser tematizado como la danta, siempre va a seguir la misma tematización maya, y la danta tal cual se puede ver a través de los instrumentos como el AEDAR, que ha podido ver a través de la tierra cómo es y esas interpretaciones son las que se han utilizado para poder diseñar este restaurante. Agua Caliente se está prácticamente reconvirtiendo todo el parque, el terreno que se estaba empleando y que se tenía en uso era alrededor de un 20%, hoy vamos a ocupar el 100% del terreno, va a tener atracciones acuáticas, atracciones electromecánicas, y una terma como las europeas, un restaurante de muy buena calidad, y también va a tener algunos senderos para bicicleta, y además un teleférico que va a unir la parte más baja del parque con la más alta, alrededor de 50 metros de altitud y alrededor de 400 metros de longitud. Este parque se finalizará alrededor de entre tres años, o sea que entre dos años y medio y tres estaríamos terminando dos parques, la ampliación de Xocomil y la reconversión del parque Agua Caliente. Otro de los proyectos importantes que se tiene es la reconversión también de la última parte de Mundo Petapa que no se ha todavía hecho alguna intervención y que está al final del parque, donde está la piscina. Entonces esa parte de ahí se va a convertir en un centro de entretenimiento familiar con juegos de arcada, juegos electrónicos, y donde está la piscina se va a hacer una pista de hielo. Entonces se va a techar toda el área y un lugar de espectáculos. Esto todavía no se ha empezado a construir, está todavía en su etapa de diseño y finalización de planos. Esto todavía no se ha tocado absolutamente nada y eso vendría posterior a lo que se tiene para Xocomil y para Agua Caliente. Lo que soñamos lo construimos. Hoy estos son los sueños que algunos ya están en proceso y algunos están empezando a trabajarse.